Inventario 16VE-170 Chevrolet Cruze modelo 2010 Es un Cruze 2010 color azul Esta unidad presentada en la parte frontal y lateral costado derecho Vamos a ver el parabrisas estrellado Fuerte impacto en el costado derecho, parte delantera Peñando marcos de las puertas Espejo lateral roto, no se encuentra el espejo lateral Para derecho destruido Llanta destruida, llanta rota Rincón daños Daña en suspensión Fasia Rota Parrilla en buen estado Paro izquierdo en buen estado Cofre no presenta daños Parte del motor Motor se encuentra completo con su batería La computadora Tiene buen nivel de aceite Puerta del copiloto no se puede abrir debido al impacto Está trabada, al igual que la puerta trasera Tapa de gasolina con tapón Cuenta con rines de agencia en aluminio Media vida en llantas Calaveras en buen estado Al igual que la Fasia trasera Puesto izquierdo de la unidad Los puertas Marcos de las puertas en buen estado Espejo lateral En buen estado Interior de la unidad Asientos en tela En buen estado Aquí tenemos Aquí tenemos Parte de la fuerza delantera Y el faro Faro derecho La parte delantera Asientos en tela En buen estado No presentan daños Bolsas de aire activadas Gracias